Hola, ¿qué tal? Nueva edición de Valle Ports y en este caso el port del Portichol en Ontiñén. Un port que tiene una distancia a 6 cim desde Ontiñén del voltant de 8 kilómetros, una miqueta más. 6 cim desde la urbanización del Pilar al voltant de 6 kilómetros y medio y 6 cim desde el lloc donde está marcado por la Diputación de Valencia aproximadamente 5 kilómetros y medio. Anem a Borel y os lo enseño. ¡Anem allá! Acabem de ir de Ontiñén, de la rotonda del Salt del Bou y estamos por la Seu V60 y ahora nos dirigimos. Farem un giro a la dreta i agafarem la Seu V65, que es on realment comença el port. Una primera rampa dura. Unos 400 metros aproximadament. Vale, arribem a la rotonda de la urbanización del Pilar y así kilómetro 1 y ya comencem el tram que está en Estraba como port del Portichol. Ahora ya comencem la cosa a volar-se una miqueta más empinada y prácticamente ya no tenemos cap descans. Encara no hemos arribado al kilómetro 2 y así tenemos a la dreta la carretera que porta a la ermita de Sant Esteve. Cuatro kilómetros y medio, con unas rampas que llegan al 20%. Os dejo el vídeo aquí dalt que voy a hacer para si también lo voleu ver. Pues así lo veí. Así comienza el tram de port que está marcado por la Diputación de Valencia. En este caso, nos marca 5,6 kilómetros, con un desnivel de 334 metros positivos, con una pendiente mitjana del 6% y una pendiente máxima del 9,3%. Arribaremos hasta el 776 metros de alzada. Arribaremos hasta el 4,6 kilómetros, con un desnivel de 354 metros de alzada. Acabamos de pasar la señal de 4 kilómetros por el CIM y ahora llegamos a una de las zonas más empinadas, la zona de la Pedrera de Guerrero, y aquí llegamos casi hasta el 9, 9,5%. Es un tramo corto, no tendrá más de 200 metros, pero si comencemos el port muy alegre, las camiones van a notarlo mucho. 3 kilómetros ahora por el CIM y ahora la pendiente se mantiene constant entre el 5% y el 6%. Como podéis ver el paisaje es prou, es prou chulo y es un port que es tan agradable, tanto de pujada como de bajada. Música Bé, curva a la dreta, i ara entrem en una de les zones més boniques, també menys dures, perquè el pendent suavisa, baixa del 6 fins al 4, i això s'agraeix. Esto es la zona dels ponts, anem a passar uns quants ponts, tres si no recordo malament, i això sí, estos tres ponts van a portar-nos a la zona ja més dura del port, que està quan falta dos kilómetres per al CIM. Música En esta curva d'esquerra, comença una rampa prou dura, pero a la dreta podemos ver prácticamente todo el término de Tinyent, la Serra de Mariola, Magres, la Serrella, el Penicadell, es una de las zonas en la que mejor paisaje podemos ver este port. Música 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 las camas ya lo noten. Además, también quiero decir que aquí tenemos un encreuamiento. Aquí veis el encreuamiento. Si vamos hacia la derecha, bajaremos por el paller, por por del paller, si seguimos recta, faríamos el campello hacia la vallada, y si vamos a la izquierda, bajaremos por el paller. Ya estamos pujando otra vez por la cara norte, que es la cara que pertenece a la comarca de la costera. Bueno, dos kilómetros prácticamente ya hasta el cim, casi al 7%, y la verdad es que este tramo, a nivel pasajístico, es agradecido, está todo pleno de pinos, y no es nada. Proposar una vuelta a ver así, brutal, que puede ser comenzar con el paller de hielo, y bajar hasta el 100. En el 100 hay un camino asfaltado que lleva hasta la vallada, y hacer campello, más Portichol que estamos haciendo ahora, y acabar en San Esteve. La verdad es que seguro que es un desnivell positivo importante. ¡Qué importante! Esta vuelta estrella hacia el medio de tiro, pero ya no tiene Holly Film de la pena en San Estevella, no era 꿀� expressing 땅 crunch inn tailor para la visita de que hay. Últim 100 metros, kilómetro 8 y vamos a sprintar. Bueno, ya estamos a dalt. Doncs molt bé, això ja ho tenim, el portichol des d'on tinyent per les dues cares. Que ara ha sigut pujant des d'on tinyent, cara de nord, pujant des de l'encreuament, amb ballada, amb moixent i amb allà el de mal ferit. Un port que es fa dur, perquè com us he dit fa una estona, quan eixim des d'on tinyent, si l'agafem al principi el cos encara no està calent, i si venim per la zona de Aiello, per la zona de Moixent, ja és el final de la volta i normalment venim cansats i les cames solen notar-ho. Espero que us hagi agradat el vídeo, si és així, doneu-li el like i si voleu subscriure-vos al canal, el Youtube us avisarà sempre que puja un nou vídeo. Fins al pròxim vídeo! Fins al pròxim vídeo!